¡Hay que jugar tutorial! ¡Me mando la regal de PSL! ¿Salténselo? Sáltenselo. Aprendemos a punta de p... Así siempre ha sido la vida. Yo fui Godín en su momento, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo? Yo creo que seis meses, cuatro meses. ¡What the fuck, gente! ¿Tú hacías exceles así? No hacía exceles, pero hacía presentaciones. Ey, Jair, Jair, escúchame, escúchame. Es un juego muy bonito porque se trata de ser oficinistas y tenemos que ver quién es el que no trabaja. Todos tenemos que trabajar, pero debe de haber uno de ustedes que va a mandar a la mierda todo el negocio. O sea, hay uno al gazán. El gazán es el impostor, ajá. Entonces tienes que descubrir quién es el pichón al gazán. Invítame, invítame, Mariana, invítame. Soy Jesucristo Nuestro Señor. Voy a invitarlos. Voy con falda, güey. ¡Ay, Roger! ¿Por qué se excita Roger? Ey, bueno, bueno, ¿se escucha? Sí, sí, voltea, voltea. ¡Ey, no, no! ¡Ey, porque Estefania es un señor! Todos tienen, ¿te sientes normal y tareas? Sí, tenemos tareas. ¡Vamos a trabajar! A los holgazanes los voy a sacar de la pinche empresa. Ahora le pongo a ese chamear. Tengo que mover la cámara para que puedan ver ustedes también las tareas. Tengo que mover la cámara y que la... ¡Ponte a trabajar! ¡Ey, si incito a ese holgazán! ¡No está haciendo ni j... ¡Y es pelón! Qué,150. ... Ay, carajo. Soy el culero. Yo soy el culero. ¿Cómo lo abro? Desbloquear. ¡Ábrese! ¡Amigos! Ah, ya, ya, ya. ¡Venga venga a los tareas, brez, 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 qué ganas a todos. Ah. ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Hey! ¡Jefe! ¡Alguien encendió una papelera! ¡Jerente! 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 ¡Se está incendiando algo! ¡Venga! ¿Cómo? ¿Cómo que se está incendiando? ¡Estamos valiendo, merga! ¡El extintor! ¡Tráigalo! ¡Tráigalo, gerente! ¡Mire! ¡Mire! ¡Nos vamos a ir a la merga! ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! ¡Pinche pelón! ¡Nos vamos a morir todos a la merga! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡Fue el pelón ese, estúpido! ¿Fue este, fue este pinche pelón? No, yo no fui, jefe. Yo no fui. Fue el pinche pelón. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hizo asistente? ¿Por qué lo hizo asistente si él lo prendió? ¡Qué bueno! Jefe, yo fui el que le dijo. ¿Por qué le diste una...? ¿Qué te pasa? ¿Cómo sé que tú no prendiste el fuego? ¿Cómo sé que tú no prendiste el fuego? ¡Yo no lo prendí! ¡Se lo juro que yo vi las llamas y vine corriendo! ¡Ey! ¡Falta gente aquí! ¡Faltan dos, de hecho, eh! Fuiste tu pinche pelón, drogadicto. ¡Dame la mano! ¡Me senté! ¡Me senté! ¡Me senté! ¡Coge del armario de la costa! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Grapadora de gelatina! ¿Cómo le da algo, güey? ¡Aquí! ¿Tu culo? ¡Mami, bésame la boca! ¡Ponte a chambear! ¡Ponte a chambear! Oye, mira, ¿ya viste tu cubículo? ¡Mira, ven, ven, ven! ¡Ese es mi culicurro! ¡Ah, mira, hasta aquí yo trabajo! ¿Qué eres tú? ¿Por qué hay papel de baño aquí? Puedo explicarlo. ¡Ey! ¡La ascendieron a la culera! ¡Eh, jefe! ¡No mames! ¡Jefe, qué pedo! ¡Jefe, qué pedo! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Jefe, por qué! ¡Cállese! ¡Fue un accidente, fue un accidente! ¡Jefe, jefe! Aquí yo no trabajo, ¿verdad? ¡Yo merezco el ascenso! ¡Yo merezco el ascenso! ¡Yo merezco el ascenso! ¡Es mi oficina, güey! ¡Te puede retirar, por favor! ¡A ver! ¡Ya me fui! ¡Coge un cigarrillo de tu escritorio! ¡Ah, dale! ¡Eh! ¡Roger era uno de los mejores! ¡Ha sido despedido! ¡Ah, qué bueno que eres intendente, pendejo! ¡Deja de estar fumando! ¡No estoy fumando en la oficina! ¡Ay, ya lo tiré, ya lo tiré, ya lo tiré! ¡Hay que tirarle! ¡Las minas no se buscan! ¡Usa tu ordenador! ¡Empieza un buscaminas y gana! Ok, 1. Eso quiere decir que aquí hay una mina, ¿no? Como este dice que tiene uno. Aquí no hay nada. Aquí hay una mina. Entonces, aquí no hay nada. ¡Hola! Me pidió mi jefa ver el que estuviera trabajando y yo lo veo aquí muy a gusto. ¿Qué onda las minas? No, no, no. Es que ya... Ya acabé mis tareas, nada más. ¿Tú crees que es una palabra clave así como para minitas, como mujeres? ¿Está usando minitas? ¿En el títer en la computadora del trabajo? ¡No, no, no, no! ¿Qué andas viendo, güey? ¿Qué andas viendo, güey? ¡Nada, nada! Estoy... No, estoy viendo la presentación. Estoy viendo la presentación. Dame chance, dame chance. Estúpido, a su trabajo. Sí, sí, estoy en ello. Dos. Aquí no hay nada. ¡Nos van a despedir por tus mamadas! ¡Vamos a perder el empleo! ¡Ahí está! Ya gané, ya gané. Ey, Enenin, ¿por qué no habla? ¡Ah, no está, güey! Ey, vamos a salirnos porque Enenin está jugando el tutorial. Enenin, ¿por qué sigue...? Porque haces la casa como se debe. ¡Qué grande, qué grande! ¡Soy el gerente, güey! ¡Señor gerente, señor gerente! ¡Señor gerente! Buenas tardes, mi gente. ¿Quieres un consejo millonario o quieres que te suba asistente? Consejo millonario para ser gerente en mi propia empresa, por favor. Acepta los ascensos. Yo, donde empiezo a ver que la gente no está trabajando, los mando a la realidad. ¡Mira, güey! ¡Tenemos gatos! ¡Tenemos gatos! ¡Tenemos gatos! ¡No le voy a presentar a nadie, hijo de su madre! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, cómelo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hijos de su puta madre! ¡Nos morimos! ¿Qué pasó? ¡Apáganlo, apáganlo, señor gerente! ¿Quién fue el pendejo? ¡Ey! ¿Fuiste tú, pinche calvo? Fue la Estefany MX, jefe. Fue la Estefany MX, mamá. ¿Verdad? ¿Puedes pasar a mi oficina, Estefany MX, por favor? Toma asiento, por favor. Ok, Estefany MX. Veo que eres una buena trabajadora, pero hace poquito hubo un incendio y... Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo apaga eso? ¿Cómo apaga eso? Me van a pensar otra cosa que estamos aquí. No, no, no. Hace poquito hubo un incendio y creo que tú lo provocaste. ¿Me puedes decir si fuiste tú? ¿Usted creería eso de mí? Sí. Después de todo lo que hemos pasado, usted y yo... Es tu primer día trabajando aquí. ...todos los secretos que guardamos usted y yo de cómo llegué aquí. Está bien, Estefany MX. Ten cuidado, eh. Te estoy vigilando. Claro que sí, jefe. Claro que sí, jefe. El gerente tiene para despedir a alguien dentro de cuatro minutos. Se está quemando algo donde se quema. ¿Qué se está quemando? ¡Ey! ¿Qué se quema? ¿Qué se quema? ¿Qué? ¡Eh! ¡Dámelo! ¡Dámelo, pendejo! ¡Estúpido! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo, cabrón! ¡Dámelo, cabrón! ¡Dámelo! ¡Dámelo, cabrón! ¡Dámelo, cabrón! ¿Qué? ¿Quién fue el estúpido? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dígame. Es mi regalo para mí. ¿Quién me lo hizo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Fue el Roger. Ey, nenín, pasa a mi oficina. ¿Por qué? Ey. ¿Quién me pegó? El puto el que lo lea. Disculpe. ¿Quién me lo pegó? Señor gerente, señor gerente, señor gerente. Dígame. Dame la mano. Sí, me la lavé con jabón. Es que te voy a andar dando a ti la pinche mano, cabrón. Dame la mano, por favor, gerente, por favor. Dame la mano. Muchas gracias, señor gerente. Ey. Coño, coño, coño. Ah, valieron. Muchachos, vengan a la sala de reuniones, por favor. Tomen asiento, por favor. Todos tomen asiento. Porque es momento de despedir a alguien. Para que lo tengan en consideración, miren el papelito que le voy a dejar que me dejaron en mi cubículo. A ver. Cubículo del tetón. Ey. Ey. ¿Quién le puso cubículo del tetón a nuestro compañero Checoche 14? Nadie va a decir. Mejos. Yo las vi. Yo las vi a las dos. Ok, muchachos. He tomado la decisión de despedir a alguien que se la pasa de flojo y que el día de hoy está fumando cigarrillo. No voy a decir nombres, pero lo tienen por allá atrás con ustedes. El nini no ha hecho nada. No. 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 Ha sido despedido. Ponte a limpiar. ¿Qué voy a hacer ahora? No quiero trabajar en McDonald's. Por favor, déme chamba. Gracias por todo. Dame la mano, por favor. Me quieren en McDonald's. No quiero. Dame la mano. Dame la mano. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Muchachos, sigan trabajando. Gracias, gracias. Sigan trabajando. Acabemos esto. ¿Por qué le pegó? Ey. Tú ya no puedes decir absolutamente nada. Yo te voy a reportar a los mayores y te van a quitar y me van a dar a mí. No, no. En tu pinche vida. En tu pinche vida. No, no, no. Ey. El conserje se va a hacer dueño de todo. Vas a ver. El conserje es pura verga. El conserje es pura verga. Tomaldo, valió verga mi conexión, Tilín. Invítame. Ay, eres un pendejo, Roger. Otra vez y yo era el gerente más verga de todos, güey. Bueno, aquí eres rápido. Aquí el que esté… El que esté… El que esté… El que esté dejado… Se va de la compañía, ¿ok? Jefe, ¿y cómo lo hago para ser ascendido? A ti… A ti te puedo ver al rato en mi oficina. Discúlpame. Me van a abrir el anda. Ay, mira, aquí hay gatitos. Mira, voy a acariciar a este. Ay, ¿traes Krispy Kreme? ¿Traes donuts el de Krispy Kreme? Para todos menos para ti. Qué culera. Querente, deja de estarme viendo. Ya me tiene harto. Querente, están pisteando, mire. Recién usadas ahorita. ¿Y por qué hay un disco duro infectado? Ya lo tiré. Sin, qué cochinada estabas viendo en tu computadora. Le tienen un chingo de virus. Mira, mira, jefa. Dice… Cupron. Cupron. ¿Qué es eso, jefa? Mira, ve lo que anda así. Eh, jefa. Atrás. Jefa. Atrás, atrás. Jefa. Se está yendo la ****. Jefa. Apágalo, nenín. Apágalo. Apágalo. Jefa. Nos vamos a morir. Nos vamos a morir todos. Nos vamos a morir. Estamos bien, ¿no? Estamos bien. Va a haber una junta, eh. Va a haber una junta. Ey, al menos gracias. Ey, no se enoje, jefa. No se enoje. Junta. 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 Si me permite hablar… Quiero decir dos cosas. Quiero decir dos cosas. Hice una falsa acusación y el de pelo largo al hippie anda infectando virus. Tenía un disco duro sucio en la mano. Yo creo que… No, no, no. Escúcheme, por favor. Escúcheme. 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 No, no. No me despidan. Ey, escúchenme. Lo del virus no era mío. Ese yo lo recogí. Ey, nenín. Pero no. A ver… ¡Oh! 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 Consiguete una guitarra y sacas rola… ¡Oh! 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 A ver, yo tengo una pregunta. O sea, como ya… Como ya te corrieron… ¿Ahora qué vas a hacer, güey? Pues soy conserje. ¿Ah, eres conserje? A chambear, a chambear. Y la que está escribiendo ahí… El conserje está haciendo cosas ahí bien raras. No, no, no. Está escribiendo su canción, está escribiendo su canción. ¡Eh, eh, eh! Ponte una oficina. Tenemos que trabajar… Está abierto, ¿no? Está abierto, perdón. Nos cerraron. Está abierto, perfecto. A ver… ¡Ey, yo! ¡Yo! ¡Yo quiero cagar! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! Cierra la puerta, abierla. ¿Qué pasó, Geli? Me quedaron algo en la espalda, güey. ¡Quítasela, quítasela, cabrón! ¿Qué me…? ¿Qué? A ver… El intendente se la come. ¡Eh, güey! ¡Eh, ah! ¡Ah, güey! Voy a hablar con el gerente, güey. Voy a hablar con el gerente, culeros. ¡Ey, gerente! ¡Gerente! ¡Es el pelón tetón! ¡Mire lo que me pegó! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, a ver, léale, léale. ¡Sí! ¡Sí! El intendente se la come. El gerente, eso no está bien. Hay dos personas que acusan así, de no chambear, de tomar cervezas… ¿Qué? ¿No? Sí, yo también como gerente digo, estaba pisteando, eh. ¡Tu opinión no! ¡Por algo está calma! Te pegué eso, carnalito. ¡Venga, tu merga madre! ¡Le valió madre! ¡Le valió madre al gerente! ¡Pídalo más, gerente! ¡En verdad! ¡Roy, siento que le pongas ojos a este pelón! ¡Porque también está así! ¡Órale! ¡China, Cristina! ¿Está trabajando? ¡Ovis! 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 ¡Está tranquila! ¡Gerente! ¡Gerente! ¡Trae algo! ¡Trae algo! ¡Gerente! ¿Qué le pegaron? ¡Trae algo, jefa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Me gusta comer! ¡Me gusta comer! ¿Qué dice? ¡Me gusta comer qué? ¡Me gusta comer cagada! ¡Sí, yo sé quién fue! ¡Yo sé quién fue! ¡Sí, cagada! ¡Yo sé quién usó esa palabra! ¡Hay que tirarla a la verga! ¡Uy! Despidieron a Chacoche, güey. Ven, gatito, ven. ¡Ay! ¡Ven, Luna! ¡Ay! ¡Eh, culero en verdad! ¡Eh, culero en verdad! ¡Eh, culero! ¡Gato culero! ¡Toma! No lo puedo creer, Roger. ¿Quiénes ganaron? No lo puedo creer, Roger. Los holgazanes. ¿Me invitaste o no? ¡Me invitaste o no! ¡Dale, Roger, dale! ¡Inicia la cabrón! Espérame, me estoy haciendo mi monito. ¿Listo, no? Me siento lista, me siento lista. ¿Estoy listo? ¿Estoy listo? Yo, por ejemplo, soy de las buenas personas. Quiero ser asistente, quiero ser asistente. ¿Qué tengo que hacer? Viejo, hijo de su… ¿Por qué me copiaste el golpe de pelo? ¡Cállate de la verga! Viejo, no le puedo dar asistente a un viejo. Bueno, no te escuchaba, tenía el aparatito apagado. Bueno, ahora sí. Permítame… A ver, ponga esa chamba. Gracias. Hay que alimentar a los gatos de mierda. Ponte al gato estúpido. ¿Qué estás haciendo, checoche? ¿Qué? Oh, está la madera. Ocupó Kiper. Tírala. Recoge cualquier vaso. Tírala. Oh, qué bonita oficina, ¿no? Si huele a fuchsia. A ver. Permiso. Buenas tardes. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué necesita? Viene por unos papeles que hay que romper. Órale. Con permiso. Que no me deja. No me permite, no me permite. No me permite. Que no me deja. Chingar a su madre. Pon la mano. Iré, te acaban de poner una nota. Te acaban de poner una nota. Te acaban de poner una nota. No. A ver. Ahí está. Lo estamos haciendo bien. Imprime el sales forecast. Buenas tardes. ¿Le puedo ayudar? A ver. ¿Qué? Debe imprimir. Quítese la verga. ¿Qué quiere imprimir? El sales forecast analysis. Es que soy nueva en el trabajo. Sí, por supuesto. Yo le ayudo. Le pone, por ejemplo, sales forecast analysis. Ajá. Print. Ahí está. Te lo estoy imprimiendo. Pero creo que lo tienes que hacer tú. Ese bloc de notas que tienes abierto. Pícale print. Usa la computadora, estúpido. Print. Ya estoy. La estoy usando. Ahí está. Pan de verga. Se nos cayó el servidor. Lo logré. Se nos cayó el servidor. Valieron verga los servidores. Es momento de hacer reunión ahorita. Reunión, reunión. Buenas tardes, gerente. Les voy a decir a ver. Aquí está pasando algo. Alguien ha visto algo raro. Por favor, ocupo su ayuda. Hágame asistente y la voy a ayudar. Necesito un asistente. Nadie ha visto nada raro. ¿Qué pasó? Al anciano. No está haciendo nada. El anciano. El anciano me ayudó. El anciano me ayudó. El anciano me ayudó. ¡Cállese a la p***! ¡Activando el antivirus! ¡Cállese a la p***! ¡Activando el antivirus! ¡Activando el antivirus en mi computadora! ¡Cállese a la p***! ¡Se ocupa contraseña! ¡Ocupa contraseña! Exactamente. ¡Cállese a la p***! ¡Sáquese a la p***! Se va a ir a la chingada aquí. Por eso mismo sí. No. Nos vemos. Coma cagada. Coma cagada. Ahora sí. A levantar esta empresa. ¡Vamos! ¡Sí! 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 Se robaron el mouse, hijos de p***! No sé. Pasó la vez. Se hace lejos. Mira. ¿Dónde está mi equipo? Aquí. Voy a... ¡Ey! ¡Tenemos menos! ¡Cállese a ocupo que me firme esto! ¡Ocupo que me la firme! ¡Te la firmo! ¡Cómosele! 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 ¡Ah! ¡Ya vi lo que te falta! ¡Te falta un mouse, puñetas! ¡No tienes mouse, güey! ¡Ey! 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 ¡Ya vi lo que te falta, puñetas! ¡Le falta un mouse! ¡A la verga! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo aquí ustedes dos? ¡Nada! ¡Nada! ¡Ey! ¡Está holgazaneando ella, eh! ¡Ey! ¡Está holgazaneando! ¡Se anda yendo la b***a! ¿Sabes qué? ¡Vamos a hacer una reunión! ¡Vamos a hacer una reunión! ¡Está holgazaneando! ¡Está holgazaneando la b***a! A ver, por favor, póngase aquí de frente. ¿Por qué tienes un alquillo en tu nalga? ¡Quítemelo! 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 ¡La nota del culo! ¡Venga tu madre! ¡No mames! ¡¿Qué pasó?! ¡Espíalo! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Reemplazar jehente! ¡Pero no van a votar por mí, ¿verdad? Porque ustedes... ¡No, no! ¡Ya lo quité! ¡Nomás estaba experimentando! ¡Dale cuidadito! ¡Porque ahorita hago una reunión, hijos de su p***a madre y todo! ¡Uy! ¡Qué pasó a mí, Royler! ¡Se te rebelaron los afiliados! ¡Yo no voté! ¡¿Quién votó?! ¡Nenín! ¡Todo este tiempo fue el de Nenín! ¡Ah, sí! ¡Ganamos! ¡Envidiosa el este p*** Mariana culero! ¡Por despedirme! para que le sigas hijo de tu madre viejito mion oh gerente como está señor gerente me da la mano eh gerente gerente no mames gerente gerente eso no está bien gerente hey mira el gerente está llevando a alguien a su oficina mira y le cerró o es momento de cagar no no por favor ah ciérrenme eh 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 por qué la ascendió por qué la ascendió eh ábranme ábranme por qué la ascendió porque la ascendió porque la ascendió porque la ascendió ¡Se prendió fuego, se prendió fuego! ¡Su oficina! ¡Su oficina, Gerente! ¡Se prendió fuego, Gerente! ¡Se prendió fuego en mi oficina! ¡El barcarrao, el barcarrao! Gerente, se está pasando de listo con el asistente, ¿eh? Oye, te invito a una coca. Te compré una coca para que consumamos aquí. ¿Qué pedo? ¿Por qué están escuchando música y bailando? Pues es momento de horita de… ¿Cómo se llama? Cualquier cosa, tú le explicas que me compraste la coquita porque me quieres tirar el pedo. Disculpe, jefe. Aquí hay relaciones amorosas, ¿no? Una urgencia. ¡No, no, no! ¡Gerente! 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 ¡Por favor! ¡Gerente! ¡Ok! ¡Gerente! Nos vemos en el infierno, hijo de p***. Quería despedirme el p***o por andar regalando cocas. Que se vaya la p***a. ¿Qué pasó, estúpido? Antes de que llegaras de Pikaki para despedirte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, estúpido? ¿Vas a decir algo? ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Hey, chicos! ¿Qué bien si la despedimos? ¿Me la quiere chupar? ¡Gerente! 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 ¡Yo la quiero pa' por ahí! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Yo tengo aquí una... 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 Juguemos su... ¡Vamos! ¡Pero, espera, pero! Ven, ven, ven a ver lo que están pegando por toda la oficina. ¿Dónde lo están pegando? Ya lo vi en varias partes. ¿Cierra la puerta? ¿Qué están pegando, pues? Mira, sí lo están poniendo aquí en las puertas, mira. Eh, no veo mentiras. ¿Cuál es el problema? Ah, sí. Ah, ok. Ok. No, no, no. Buenas tardes, señor gerente. ¿Cómo está? Permíteme darle la mano de Poeta a Poeta, por favor. Claro que sí. Usted lleva muchos años de la p***o. ¡Felicidades! Gracias, gracias. Me confundí, me confundí. ¡Gerente! Gracias. ¡Gerente! Imprimí, digo, gerente. Imprimí algo. Hice que el otro gerente lo firmara y luego lo puse. ¿Qué imprimiste? No me acuerdo qué era, no me acuerdo qué era. ¿Quiere que la silenciemos, gerente? ¿Quiere que la silenciemos? ¡Cállese! Me está angustiando. Me golpeé. Tiene permiso, tiene permiso. ¡Cállese a la chica! ¡Siéntate, cabrona! Jefe, si me da una oportunidad. Ok, la verdad es que me puse muy nervioso, pero se lo juro que sí he trabajado. Si me da una chance más, usted me puede vigilar y se va a dar cuenta que yo voy a trabajar. Jefe, aquí está el informe de Cincito. Aquí está el informe de Cincito. ¡Uy, uy, uy! Y era normal. Y era normal. Jefe, voy a estar pendiente, pero no creo poder salvarle el culo. Ni modo. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Comprar plátano. ¡Gerente! Nunca lo olvidaré, gerente. Se pasó de ver. ¡Qué me ve, qué me ve, checoche! ¿Quién fue el hijo de su puta madre que me puso virus? Están allá. Son los que están allá, gerente. ¡Venga! ¡Gerente! ¡Gerente! ¡Iré! ¿Qué pasa? Eh, disculpe. Estefanito, le traje esta manzana. ¿Le pusiste algo? No, no, no. Coma la manzana. ¿Y voy a digitar? Me la pasé por los huevos. Disculpa, ¿qué le dijiste? ¿Qué pasó, señor gerente? ¿Qué le dijiste a tu compañera de trabajo? ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste? ¿Qué estás haciendo, pa? ¿En mi escritorio? Tomando y tomando. Porque yo era un gerente, pero ustedes me quitaron mi trabajo. ¿Qué pasa, tu madre, men? ¿Qué pasa, tu compu? Tiene virus. Y le metieron virus. ¿Cómo lo arreglamos? No sé, quítemelo. No, esto sabía ser el otro. Trae virus, trae virus. Password. Ay, pues no sé. Ay, vaya, ándale. Buena, gerente, quítense. A chambear, eh, a chambear. Sí, a chambear, a chambear. Tu viejo te arregla, compu, pa que chambees, a chambear. No, perdón, perdón, perdón. Es que, ¿sabes qué? No me voy a soportar sin cuellitos. Voy al baño, voy al baño. Necesito ir al baño. Soy la máquina de chamba. Va a ir a fumar mota. ¿Qué? ¿Por qué estás cagando? Si tú no cagas. Ay, trae miado eso. Gerente, se está yendo la perga esto. Despida a alguien o lo vamos a despedir. Reemplazar. Buenas tardes, ¿cómo está? A ti no te está haciendo nada. Está de gerente, gracias a mí. ¿Cómo la ve? ¿Cómo les quedan? Es fácil. No, a ver, ¿quiénes quedan? Está bien fácil. Estefany y Mariana. Estefany y Mariana. No, no. Es el chiquito. Es el chiquito. Y la que le hagan la jugada, está jugando mota. No, no, no. Escúchame. A ver, defiéndete. ¿Qué tienes que decir? Nada, pues si yo estoy haciendo mis tareas como deben de ser, yo desde hace rato, yo despedía. ¿Cuál fue la última tarea que hiciste? Yo, cuál fue la última. Imprimir un papel y firmarlo. Mentiroso. Nomás te quedo en despido, de todos modos, diabario. Alimentar a los gatitos. Alimentar a los gatitos, estaría de holgazán de pierda. O sea, que dices que es una holgazana de pierda estúpida. No, no, no. El viejito mañoso es el abogado. Yo tengo que despedir a alguien. Despida al viejito, la verdad. Despídenme. Despídenme los huevos enormes que tengo. A ver si es cierto que me van a despedir. Me sacan de aquí y me contratan en Google. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eh, güey, no puede ser posible, güey. Eh, ya le voy a pedir. Eh, güey. Ese nenín es un estúpido, güey. Bien, garante, bien. Pues ya, güey, aquí se rompió una taza y a la chingada, ¿no? Bien, bien, garante, bien, bien. Eh, cómo ha visto lo más de hoy.